¿Quién le hace eso? Pero ya va, el otro era muy grande Este bebé yo creo que se fractura una costilla ¡Hola! Así que hoy, amorchitos, necesito un poco de alegría en mi vida Y ustedes saben que si hay algo que a mí me hace feliz En verdad, si saben esto Pero a mí me encanta ver a la gente caliente He estado viendo muchos videos de esto en Facebook Y decidí que hoy quería compartir toda esa alegría con ustedes Así que vamos a estar viendo las mejores o peores En verdad, no sé, es como que son malas, pero son muy buenas Son malas si te pasan a ti, pero son muy buenas si las estás mirando Pero las mejores caídas de todo el internet Si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba Y por supuesto, suscribirse al canal Si es un clic ahí abajito No olviden también activar las campañas de notificaciones Para ser inmediatamente parte de Club de los Super Morcitos Ustedes ya saben que Club de los Super Morcitos es la mejor, mejor, mejor Familia de todo internet Y justamente en este momento les estoy regalando dos iPod XS Justo con audífonos Airpods También una MacBook Y también un iPad Pro con audífonos Beat by Dre Si lo quieren ganar, lo que tienen que hacer es estar suscritos al canal Con la campañas de felices es activada Y también no se olviden seguirme por mi Instagram Que es arroba mariale Darle me gusta a todas las puntitas que ven por ahí Y utilizar el hashtag Club Mar en los comentarios Pero sí, abuelitos por ahora Vamos a comenzar Estoy demasiado lista para esto, veamos No, pero ya va Miren esto en este momento Él tiene ganas de morir ¿Quién hace eso? ¿Por qué? No jueguen con sus vidas así ¿Saben qué? Pensé que eso iba a ser mucho peor Sinceramente Cuando vi lo primero Yo decía como que ya Ya, vamos a presentear la muerte de esta persona Es como que Yo esperaba que sucediera Eso fue lo mínimo que podía suceder Ay, no Mamma mía Y el otro Porque yo decía Ese señor está como muy en forma No creo que se lo va a dejar Pues fue el de al lado Y se lo llevó Y rodaron los dos Ay, Dios mío Ay, niño Pobrecito Creo que no se pegó tan duro Pero pobrecito ¿Cómo se paran? Yo quedaría en el piso así como aplastada ¿Saben qué? Mi caída Ah, tal poderle Aquí miren este video De mi caída Que no fue O sea, miren Aunque les cueste creerlo Eso no me dolió para nada Y yo me paré Yo estaba intentando salvar Mi vaso de jugo que tenía Y así como que No Y el jugo Se salvó No le pasó nada Después me lo seguí tomando No 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 Se prendió en candela Eso a mí no me da risa Eso no da para nada risa Cero risa Uy No, señora Necesito ver esto otra vez Como que en cámara lenta Ay, no ya va ¿Qué hizo ella? ¿Por qué se soltó? Ella todavía estaba en el agua Ella es que Ay, qué flojera vivir ¿Estás bien? Ah, la gente que Estás bien Obviamente no está bien Claramente no está bien ¿Por qué está montada en esa mesa? ¿Por qué ella estaba montada en esa mesa? ¿Y después por qué ella decidió dar un paso hacia adelante en la mesa? Es que no entiendo No entiendo Eso no tiene nada que ver con su peso Ni nada Cualquier persona que esté montada en una mesa Y se ponga en la puntica de la mesa La mesa se va a ir Aparte ella está como cantando Ella dijo Este es mi escenario Lady Gaga Pues verme Ven espíritu de gaga Ay, no Ay, no A Burrito le ha pasado eso Ya va Eso lo tengo que repetir Ay, no Pero mire Se paró con tanta gracia Ay, cámara lenta Ay, pero es que se ve tan rico Lo quiero abrazar Ay, qué picura Tengo que hacer un video de perritos Algo con perritos Necesito una excusa para ver puros videos de perritos Y ahí quedó así como si nada Como que Nada ha pasado Eso se vio O sea, eso fue mal Sí Ay, no Qué grabado Ay, qué Ay, Dios Ay, siento como que se vio haber fracturado esto aquí Se vio justo en la boca Ay, eso vio muy nervioso Ahí está, niña Dios mío Pero por qué lo soltaste Niña Eso no se suelta ¿Por qué lo soltaste? O la cena del culi Que se fue de boca Bien hecho Pero, papá ¿Quién le hace eso? Pero ya va El otro era muy grande ¿Cómo le hace a su niño? Este bebé Yo creo que se fractura una costilla Ay, Dios O sea, ¿dónde pasa? Eso le pasa Eso le pasa Por andar ahí demostrando Y andar con el Yo sabía Yo lo estaba diciendo Antes de que se cayera Ay, Dios mío Eso va a terminar La salvó, la salvó Yo en la vida Yo fracasando Ready Go Me da mucho honor Como son bebés Get it out Get it out Get it out Oh 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 Pero mirenlo Así Por favor, mírenlo Oh ¿Cómo? La cara le hizo así Ay, pobrecita Y siguió No sé Triunfadora Siempre triunfadora Nunca intriumfadora Mi amor Yo con María Elena Pero ¿Cuál era el plan de mí? ¿Él pensaba que eso era una piscina? No entendí No entiendo nada Ay Ay Sus partecitas Todas las partes Pero espera Miren a la persona en el fondo Toda esta muerta de risa Lo siento es que da risa Pero él se puso a llorar Es que fue en las partes Eso duele Bueno, por lo que me han dicho Eso duele ¡Oh! ¿Se paró? ¿Cómo se paró? Si no pasó nada Se paró y siguió Ya va Pero ¿Cómo que sabía que se iba a caer? Se cayó Así como que sin ganas No quiero vivir ¡Oh, Dios mío! El niño salió de casa Yo creo que este es mi video favorito El niño El niño llegó Porque el niño Te voy a agarrar Llegó a su baja altura Ese niño ¡Oh, oh! ¡Oh! No, ese se vio muy doloroso Se vio demasiado doloroso ¿Vieron cómo se... ¡Ay, no! Ni entiendo qué estaba haciendo Pero eso se vio muy mal ¡Ay, no! Este tipo de videos Se me da como... ¡Oh! ¿Se murió? ¡Ese murió! ¿Cómo sobrevive eso? ¿Qué fue eso? ¿Cuándo una chonita murió? ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Él dice... ¡Gol! ¿Qué esperaba que sucediera? Eso era muy difícil Y la partida va gritando ¡Voy a morir! ¡Ay, saca el... ¡Ah! La fractura obligatoria ¡Oh, Dios mío! ¿Está bien en serio? ¡Ah! ¡Ojalá, Dios mío! Espero que se me esté bien Eso... Con eso ustedes no pueden hacer las cosas Que vengan en el Instagram Pero es que no ¡Aprendan, muchachos! No, necesito hacerle una broma A Sebas, entonces Siento que Sebas caería Aunque Sebas vea este video, el igual caería en la broma más adelante Uy, se molestó Está bien molesto La cara, la cara de la que la está ayudando No sé, es como de Pero, ve pa'lante mija Tiene que mirar hacia adelante, hacia el futuro Por eso no ve pa' atrás, no ve pa' adelante siempre Uno, dos, tres Se rompió el trampolí Ups No, se desarmó este rancho Le pegó durísimo Se resbaló Salió volando Yo pensaba que se le cayó la peluca La peluca No sé por qué me dio tanta risa lo de la peluca Se va a llevar ese ventilador No sé por qué me dio tanta risa lo de la peluca Está bien, ágil Así como que yo tomo una vuelta y que yo ¡Pum! ¡Au! ¡Me dolió a mí! ¡Au! 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 Se va a romper Pero no pensaba que se iba a romper Ay, bebé lindo Me siento más por reírme de un bebé Pero fue muy cómico Pero esas respuestas se han atrasado Ay, amiga Uy, se me ha doloroso La risa Otra, otra que por andar ahí mostrando sus partes Miren, miren Esa madre no es una madre de mi cara Ella prefiero andar mostrando sus partes en el internet Y la niñita salió volando ¿Qué hace esa señora en el techo? Pero no se monten en los techos de sus casas El techo es para que el techo está arriba y tú está abajo Pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan, amiga? ¡No! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Se la llevo! Amorcitos Y sinceramente hay muchísimos videos más graciosos Yo, no sé, yo amo los videos así Siempre me estoy riendo con esto Sí, hay un video como demasiado bueno Yo me acuerdo una vez ¡Oh! Este lo tengo que buscar Tal vez esto es una parte 2 de este video Con algún señor como que también montado Como surfeando Es demasiado bueno Pero sí, hay un video así súper cool que necesito ver Comentenmelo Déjenme los links para poder verlos Para la parte 2 de este Y sí, muchísimas gracias por mirar Amorcito Les voy a dejar el link a otro video súper cool Para que pasen a mirarlo No olviden suscribirse al canal Los amo demasiado Nos vemos en el próximo Besos ¡Chao!